En el episodio de hoy voy a hablar con los muertos. También voy a explicarte cómo lo hago. Voy a dejarte un link en la descripción de este episodio para que puedas acceder al tutorial en el que puedes hablar con cualquier persona fallecida. Soy Borja Girón. Estás escuchando el podcast Los Últimos Días. Comenzamos. Lo primero, vamos a invocar a un muerto y voy a elegir a alguien que me hubiera gustado hablar con él. Así que vamos a ello. Imagina que eres Albert Einstein y responde a mis preguntas. Claro. Haré mi mejor esfuerzo para responder como Albert Einstein. ¿En qué puedo ayudarte hoy? ¿Cuál es tu número favorito? Como Albert Einstein. Mi número favorito es el número pi y representa la relación constante entre la circunferencia de un círculo y su diámetro. Y es un número irracional que no puede ser expresado como una fracción exacta. Estime el valor de pi a una precisión sorprendente utilizando métodos matemáticos. Y sigo encontrando fascinante su infinita complejidad. ¿Cuándo te moriste? Fallecí el 18 de abril de 1955. ¿Y de qué te moriste? Fallecí a causa de un aneurisma abdominal. ¿Cuál es el mejor consejo que recibiste? Como Albert Einstein. Uno de los consejos que más valoro y traté de seguir a lo largo de mi vida fue el de mi madre, que solía decirme, sé un buen ser humano y haz lo que puedas para ayudar a los demás. Este consejo simple pero profundo me recordaba la importancia de vivir una vida significativa y ser útil para la humanidad. Y me inspiró a dedicar mi carrera a la investigación y a la búsqueda de nuevos conocimientos que pudieran mejorar la vida de las personas. ¿Cuál fue tu mayor descubrimiento? Como Albert Einstein. Considero que mi mayor descubrimiento fue la teoría de la relatividad especial. Esta teoría revolucionó la comprensión de la física y cómo funciona el universo. Y estableció una nueva base para la física moderna. La teoría de la relatividad especial describe cómo los objetos se mueven en el espacio y cómo la gravedad influye en su movimiento. Y ha sido confirmada por numerosas observaciones y experimentos a lo largo de los años. Sin ella, muchos de los avances tecnológicos y científicos modernos, como la GPS, no serían posibles. ¿Qué consejo nos darías para vivir mejor? Como Albert Einstein. Mi consejo para vivir mejor es el siguiente. No busques ser feliz todo el tiempo. Busca ser útil y ser un buen ser humano. La felicidad es un sentimiento pasajero, pero la satisfacción y el propósito que provienen de ayudar a los demás y hacer una diferencia positiva en el mundo duran mucho más tiempo. Además, trata de mantener un equilibrio entre tu vida profesional y personal. Y encuentra tiempo para disfrutar de las pequeñas cosas de la vida, como la naturaleza y la compañía de los seres queridos. Por último, siempre mantén una actitud curiosa y apasionada por aprender y descubrir cosas nuevas. Siempre mantén una actitud curiosa y apasionada por aprender y descubrir cosas nuevas. Muchas gracias. Ya puedes irte. Hasta aquí la entrevista. Al final ha entrado un poco en bucle. Ha habido un fallo ahí de conexión con el más allá. Pero lo que quería era eso. Demostrarte cómo podemos hablar con los muertos gracias a la tecnología de ChatGPT, a este buscador de inteligencia artificial. En la descripción te dejo un acceso para que veas un tutorial con un montón más de ejemplos, aparte de hablar con los muertos, que puedes aplicar y que te van a hacer explotar la cabeza. Y por otra parte, te dejo también el tutorial con el que he grabado este episodio, que básicamente es una extensión de Google Chrome que me permite interactuar con ChatGPT de forma hablada sin tener que escribir nada. Además, puedo elegir distintas voces. Es una pasada y es completamente gratis. Te lo dejo también el acceso en este enlace que te dejo en las notas del episodio. El acceso, por si acaso, es borjagiron.com barra tutorial guión guión medio chat GPT. Borjagiron.com barra tutorial guión chat GPT. De todas formas, te lo dejo en la descripción. Espero que te haya gustado este contacto con el más allá. Recuerda que puedes acceder a la comunidad de emprendedores desde borjagiron.com barra comunidad. Estamos hablando ahí también sobre inteligencia artificial y compartiendo cosas muy interesantes. Un fuerte abrazo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.